Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más al canal. Si es primera vez que pasas por acá, me llamo Josie Díaz y te doy la bienvenida al canal. En el videíto del día de hoy, vamos a estar, como bien lo dice el título, un unboxing. Vamos a abrir las cajitas que me estuvieron llegando de los productos de esta marca que es hermanita de la marca Derma E. Y esta marca es Dr. Zenobia. Y vamos a estar mirando todas las cositas que ellos estuvieron enviándome a lo largo de estos mesecitos. Así que nada, si aún no estás suscrito a este canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni uno de mis próximos videos. Así que sin más preámbulas, vamos a comenzar con este videíto. Y acá tengo la primera cajita que, vamos a ver que me estuvo llegando, claro está. Así es como viene la presentación. Ella es Dr. Zenobia. Y por acá miro estos productos que me estuvieron enviando. Y el primer que está por acá es un limpiador. Es esta, una limpiadora. Vamos a ver qué tal el envase. Y pues esta marca, ustedes la pueden adquirir en Sephora y en Dr. Zenobia.com. Miren, así es como luce el empaque. Este cristal. Y viene por acá el dispensador para el jabón. Porque ese es un jabón limpiador. Y estos productos son sumamente buenísimos. Yo tengo una limpiadora de este en uso. Y ya que estoy aprovechando en abrir todos estos paquetitos. Porque esto se va a hacer un tipo serie. Por acá, por este canal. No sé qué día le voy a subir los videos. Pero vamos a hacer toda la semana un unboxing de diferentes marcas. Bueno, el próximo producto es este que es un hidratante. Voy a tirar las cajitas por acá. Este es un hidratante. Y tiene aloe vera. Es este. Así es como viene. Y en este videito me va a dar un poquito más rápido que en el anterior. Para que no se me haga este muy largo. Dice que es un moisturizer. Y viene así igual. Y el empaque es de cristal, señor. Así que nada. Hay que tener muchísimo cuidado. Y pues, esa fue una de las primeras cajitas que me estuvieron enviando. Así que vamos a abrir otra cajita más. Por acá está. Y viene así la presentación. Viene así. Y esto es. Así es como viene. En el empaque. Y este es un tratamiento de retinol. Para aplicar en la noche. ¿Ok? Es esto así como viene. Y así es como luce en el empaque. Miren. No sé si pueden mirar. Así es como luce. Y viene pues con la pompita también para aplicar. Y es una crema hidratante. Y lo próximo es este. Que es para limpiar el rostro. Es como un tipo mascarilla peel off. Que te ayuda a quitar todas esas células muertas que tenemos en nuestra piel. Y la verdad que ya se me había terminado uno que tengo en uso. Y voy a comenzar a utilizar este que está por acá. Y viene de esta manera. Así es como luce. Miren. En la cajita. Así es como viene en la cajita. Y así es la presentación. Viene acá totalmente acedillado. Y son esos algodoncitos que vienen humedecidos. Que viene pues para limpiar todas esas células muertas que tenemos en nuestra piel. Y por acá tenemos el otra cajita. Y vamos a ver que estuvieron enviando en esta ocasión. Por acá miro tres productos. Aquí está en la tarjetita. Tres productos. Uno es para los ojos. Otro es como un tratamiento. Y el otro es un serum. Entonces vienen tres pasos acá. Y es para piel sensitiva. Esta es la cremita. Esta es la cremita para el contorno de ojos. Por acá viene el anticomodad. Es este para aplicar en la noche. Y es un serum. Y por acá viene lo que viene siendo como un. Es este miren. No sé cómo se pronuncia esto. Pero se lo voy a tratar de acercar. Pero esos son los cinco pasos. Que es. Los tres pasos perdón. Que se deben de aplicar. Este es como un tipo de tratamiento. Entonces pues bueno. Esos fueron los tres productos. Así como vienen en el empaque miren. Si quieren le pueden hacer pausa. Para usted leerlo y demás. Pues ahí está. Ya que yo estoy como que familiarizándome. Con los productos de la marca Dr. Zenobia. Así que no todo lo conozco. Y pues son nuevos para mí. Así que vamos a estar pues familiarizándonos. Ustedes y yo con estos productos. Por acá nos notificaron. De que ya estaban disponibles en Sephora. En el sitio web de Sephora. Y en algunas de las tiendas en físico. Por acá viene un serum. Para piel sensitiva. Este con. Vitamina C. Es un Monster Ice. Perdón. Es una crema hidratante. Es esta con protector solar. Esta quiere decir que la podemos utilizar en el día. Lo cual está súper genial. De acá debajo de la cajita de información de este video. Le dejaré más información acerca de los productos de Dr. Zenobia. Cómo fueron que iniciaron y demás. Para que ustedes al igual que yo. Nos empapemos de esta marca. Esto es un tóner. Esto es un tónico. Ustedes saben que después que nos limpiamos. Nuestro rostro. Con unos algodoncitos. No aplicamos el tóner. O simplemente con la mano directamente así. O los esprayamos y demás. Bueno. Así es como viene. En el frasco el tóner. Y viene como siempre así con esta pompita. Me encantan los empaques de Dr. Zenobia. Están súper chulos. En esta ocasión pues fueron estos dos. Los productos que nos estuvieron enviando. Y yo lo voy a estar tirando por acá encima de mi cama. Para yo seguir mostrando. Bueno. Esta es. Falta otra cajita más. Y ya terminamos con el unboxing. Así que miren. Por acá es como viene así. Me encanta. De verdad que sí que me encanta la presentación. Obviamente esto viene en una bolsita plástica. Envuelto. Este. Para que la podamos utilizar. O sea. Tirar la bolsita. Y así es como viene ya después el empaque. Bueno. Por acá viene otro serum. Y este tiene. Hidratante. Es un serum hidratante este. Miren. Este viene así. Es un serum. Por acá viene. Una crema. Hidratante. También para piel sensitiva. No sé si pueden mirar ahí. Es como viene. Y de igual manera los empaques. Son súper chulos. Miren. Así es como viene. Y vamos a ver el empaque de esta. Se me hace difícil con una mano. Pero bueno. Y por acá es como viene el serum. Miren. Así es como viene. Este es como un tipo. Más líquido creo. Sí. Es un poquito líquido este. Pero así es como viene en el empaque. Y por último. Vamos a ver. Aquí está. Por último. Aquí está. Por último está esta cajita. De ellos. Miren. Así es como luce. Miren. Me encanta. De verdad que sí. Y por acá pues. No dicen los beneficios y ese tipo de cosas. Viene una limpiadora. Por acá. Yo creo que esta fue la última que estuve recibiendo de ellos. Por acá vienen estos dos productos. Ellos me estuvieron enviando. Ok. Ya entendí. Ok. Este kit que ustedes ven por acá. Miren. Este kit de tres productos. Ellos me lo tuvieron enviando. Y yo lo estuve sorteando en mi cuenta de Instagram. Porque si ustedes no me siguen por mi cuenta de Instagram. Vayan a seguirme. Que por allá hago muchísimos sorteos. Así que si no me siguen. Pasen a seguirme. Ellos estuvieron enviándome este kit. Con estos pasos para la piel con Acnec. Y yo lo estuve sorteando en mi cuenta de Instagram. Y una personita pues con Acnec se lo estuvo ganando. Y en la cajita vienen estos dos productos. Ahí por acá. Viene lo que viene siendo una crema hidratante. Que es esta. Ahí está. Vamos a ver. Como le dije. Estos productos ustedes lo pueden adquirir en Sephora. Así es como viene. Ahí está. Lo pueden adquirir en Sephora. Y en Dr. Senovia.com Así que bueno. De igual manera les estaré dejando el link directo a la página web. Y a su cuenta de Instagram. Por si acaso ustedes quieren tener más información. Así es como viene este producto. Que es como un antioxidante. Y viene así. Ahí está. Ustedes podrán saber un poquito tal vez más que yo. Quizás si alguno de ustedes ha utilizado estos productos. Déjenme saber cómo le han funcionado. Pero yo sí he utilizado lo que viene siendo el jaboncito para limpiar el rostro. Que es súper bueno. Y ahora voy a comenzar a utilizar los parchecitos. Para quitar todas esas células muertas. Así que nada mis amores. Si este video le ha gustado. No olviden de regalarme un like. De comentar y compartir este videito con más personitas. Y si aún no me sigues por mi cuenta de Instagram. Que estás esperando. Te dejo el link acá. En la cajita de información. Y en un comentario fijado. Para que pases a seguirme por allá. Y conmigo será pues al otro videito de unboxing. Bye mis amores. Bye mis amores.